Estas son las noticias policiales destacadas del fin de semana. Murió atropellado en Ruta 25. Su cuerpo fue encontrado esta madrugada a pocos metros de la ruta. Debido a las marcas en el asfalto, la policía cree que el vehículo que lo impactó se dio a la fuga en dirección a Trelleu. La muerte lo alcanzó en horas de la madrugada cuando caminaba por la ruta. Tenía 39 años y sería oriundo de Trelleu. Incendio en el Girsu de Rawson. Tres dotaciones de bomberos acudieron a la planta de procesamiento de residuos del Girsu debido a los distintos focos de incendio. Cerca de dos horas se extendió la labor del personal de bomberos. Manejaba borracho y chocó. El violento episodio se registró durante la mañana de ayer en Sarmiento Norte y Saavedra de Trelleu. El conductor impactó contra una vivienda. Efectivos policiales y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial intervinieron en el accidente. Al efectuarse el test de alcoholímetro se constató 2.20 grados de alcohol en sangre. Y estos son los resultados de los controles del fin de semana. Fueron encabezados por el Ministro de Seguridad de la Provincia Leonardo das Neves y se desarrollaron en ruta 25 entre los trayectos de Trelleu y Rawson como así también en los cascos céntricos. Se verificaron 321 vehículos. Se realizaron 285 test de alcoholemia. 10 dieron positivos en Rawson y 7 positivos entre el EU. Hasta aquí la información policial. Más noticias en www.diariojornada.com.ar